qué tal amigos cómo están aquí andamos con otro videito más que podría hacerte de ayuda o interés este vídeo es en general para cualquier auto y va a tratar de cómo solucionar el problema de cuando nosotros cambiamos nuestros focos de halógeno a focos led en este caso en los faros de cuartos los faros que se dedican a las luces intermitentes y direccionales ya que cuando hacemos el cambio de halógeno a led y colocamos nuestras direccionales la luz parpadea como si tuviéramos un foco fundido parpadea muy rápido y esto se conoce como hiper flash porque nuestro auto pues no reconoce o no se adapta a las luces led que le hemos puesto y en este vídeo puesto voy a mostrar cómo solucionarlo así que vamos a esto estos focos led que estás viendo aquí son los que yo coloque en los faros de cuartos ya una vez montado en los faros con los focos led lo que hice pues fue probar que funcionaran así que accione mi palanca de luces direccionales y como puedes ver pues nuestro nuestro foco parpadea muy rápidamente como si tuviéramos un foco fundido y esto es porque nuestro relevador no es compatible con focos led esto es en general en cualquier auto si te llega a pasar esto y pues ahora pues vamos a la solución ya que tenemos dos formas de cómo solucionar esto así que vamos a eso entonces como método 1 o opción 1 tenemos este que estamos viendo aquí que sería comprar las resistencias anti hiper flash que estamos viendo aquí estas van conectadas con el conector de alimentación o el cable de alimentación de los focos de direccionales y de esta forma pues desaparece el hiper flash lo malo es que tenemos que comprar una resistencia por cada foco que vayas a cambiar al led ya que si cambias los cuatro tienes que comprar cuatro de estas y también he visto que disminuye un poco la luz de los focos led ya que pues como son resistencias pues afectan un poco en el foco led y esa sería la desventaja de estas resistencias pero pues queda a opción de cada quien y la mejor opción que yo veo ya que es más rápida y no tenemos que empalmar ningún cable sería comprar el relevador electrónico ya que pues éste nos va a solucionar el problema y va a evitar que sigamos teniendo el hiper flash aparte de que este relevador es muy barato a mí me costó 236 pesos más o menos la verdad no es tan caro entonces este es el que vamos a necesitar para solucionar el problema ya que como te repito es electrónico y ya es compatible con focos led ahorita te voy a mostrar cómo conseguir el tuyo si tú tienes otro auto que de otra marca otro modelo ahorita te voy a mostrar cómo conseguir el relevador que lleva tu auto entonces para los que estén viendo este vídeo y tengan una explorer una sport track o una ranger de ciertos años me parece que este relevador es compatible desde el modelo 96 hasta el 2010 para el modelo explorer el modelo ranger así que pues si tú tienes una sport track este relevador que estás viendo aquí le queda perfecto a tu camioneta y el modelo del relevador es el p 27 así lo buscas en cualquier refacción refaccionaria o en autos son ahorita vamos a buscarlo para que te des una idea de cómo buscar el relevador así que vamos a eso entonces te voy a mostrar cómo buscar el relevador que lleva tu camioneta o tu coche así que desde el navegador desde tu celular vamos a escribir la palabra autos son y vamos a darle en buscar ya una vez que nos lleve a la página de autos son como lo estamos viendo aquí nos vamos a ir a esta parte donde dice agregar vehículo le damos acá y aquí vamos a agregar el año de nuestro vehículo por ejemplo yo voy a poner la mía que es 2001 la marca es por aquí ponemos la marca del vehículo y aquí ponemos el modelo la mía es explorer sport track así que voy a buscar acá el modelo ahí está y listo ya una vez que agregues el vehículo pues ya va a tener los datos de tu vehículo la página ahora lo que tendrías que hacer aquí en el buscador es buscar una palabra clave que tenga que ver con el relevador de luces intermitentes yo por ejemplo lo busco como flasher y le doy en buscar ya una vez que termine la búsqueda pues aquí te debe de mostrar los relevadores que tenga por ejemplo aquí me aparece el mío así que le voy a dar a clic a la imagen y como podemos ver pues aquí está el relevador que es compatible con mi camioneta y es compatible con led aquí lo tenemos y el modelo del relevador es el ep27 ahí lo tenemos ep27 aquí nos dice el led así que pues es compatible igualmente si bajas hacia abajo aquí hay una pequeña descripción que dice relevador electrónico dice este detallador de direccionales y luces de advertencia funciona con focos incandescentes o sea los de halógeno y focos led ok dice una combinación de ambos focos es decir que tú puedes colocar focos led y focos de halógeno y no va a pasar nada entonces así es como puedes buscar acá en esta página el tipo de relevador que lleva tu camioneta o tu coche si no encontrarás aquí el relevador que lleva tu camioneta o tu coche igualmente lo puedes googlear aquí en internet pones relevador de luces intermitentes pones aquí anti anti hiper flash y pones el modelo de tu camioneta o tu coche y el año por ejemplo yo pongo acá por explorer sport track 2001 le damos en buscar y aquí nos muestra pues los relevadores que son compatibles con nuestro auto aquí lo puedes ver aquí tenemos este que es el compatible como te vas a dar cuenta que este los relevadores son compatibles con led pues muy fácil ya que todos los relevadores en su carcasa están señalizados con la letra led como puedes ver aquí todos llevan una letra que dice el led por ejemplo aquí tenemos este y como puedes ver aquí pues dice le tengo que y entonces así es como te das cuenta que es compatible con led bueno en general todos los relevadores electrónicos ya son compatibles con led así que pues de esta forma es como puedes encontrar el que relevador lleva tu camioneta o tu coche ok espero y el vídeo te sea de ayuda entonces ya que tengamos a la mano nuestro relevador flasher electrónico lo que tenemos que hacer es reemplazarlo por el otro de fábrica en mi caso este va por aquí abajo así que vamos a cambiarlo aquí tenemos el relevador de fábrica el cual no es compatible que un focos led así que lo que voy a hacer es retirarlo ahora coloco el nuevo flasher que es electrónico y ahora vamos a comprobar que las luces ya funcionen correctamente y como puedes ver aquí pues ya quedó solucionado el problema ya no tenemos el hiper flash ahora ya para padean normalmente como debe de ser y lo mejor de esto es que podemos también mezclar focos de halógeno y focos led y no vamos a tener problema con el circuito ya que el relevador electrónico es para eso entonces pues de esta forma es como vamos a solucionar este detalle así que si tienes alguna duda sobre esto deja tu comentario debajo del vídeo y si te gustó no olvides dejar tu buen like y nos estamos viendo con más próximos vídeos y aquí te voy a dejar otros vídeos que podrían hacerte de ayuda o interés si tienes una sport track saludos